Poseer el permiso especial de permanencia y estar afiliado al sistema de salud colombiano son los requisitos que los migrantes venezolanos deben cumplir para recibir la vacuna contra el COVID-19. Pero a la par, el Ministerio de Salud ha anunciado inmunizar a la población en condición irregular, incluyendo a las mujeres embarazadas. Sin embargo, hasta ahora no hay lineamientos definidos. En la capital del Cesar aún no hay claridad al respecto y desde la Secretaría de Salud se espera la resolución que establecerá los lineamientos para cumplir con el proceso. Recientemente, el municipio recibió 13.000 dosis de Moderna e inició la inmunización para la población de 25 años y más. Lina de Armas, secretaria de Salud local, reiteró que toda persona migrante que cuente con permiso especial de permanencia tiene derecho a ser afiliado al sistema de salud colombiano. Por lo tanto, podrá recibir la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo al rango de edades establecidas por el Ministerio de Salud. Explicó que la Secretaría de Salud tiene potestad de afiliación igual las IPS del territorio, luego de la autorización de afiliaciones temporales por la pandemia. Ya hemos afiliado a más de 3.000 migrantes en el municipio con PEP. Quien aún no está afiliado puede acudir a la Secretaría de Salud a hacerlo porque está en todo su derecho. La funcionaria reiteró que en estos momentos el problema que se está presentando es con los migrantes que aún están en situación irregular y que en la mayoría de la población son aproximadamente el 55% a nivel nacional. Para ello, estamos esperando el lineamiento, la resolución que regula el desarrollo del proceso en esta población irregular que no cuenta con el PEP. En el departamento del Cesar se registran 55.349 venezolanos, de los cuales 35.203 están radicados en Valledupar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.